Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un imán lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una línea vertical que divida nuestro dibujo en dos partes luego vamos a hacer un óvalo de esta manera y terminaremos haciendo la estructura básica haciendo un óvalo más grande pero que esté más pegado en la parte de arriba al primer óvalo que hicimos una vez hayamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar entonces vamos a hacer por acá una linecita horizontal así y luego vamos a bajar una linecita que engruece un poquito de esta manera, así entonces como que engrosamos la partecita aquí donde termina el imán luego vamos a hacer unas líneas en diagonal hacia arriba de esta manera, así y la vamos a hacer acá de esta manera y luego juntamos así y luego vamos a hacer acá una curva de esta manera así y vamos a hacer otra línea línea desde la esquina de aquí arriba hasta abajo así luego vamos a hacer una linecita horizontal aquí abajo por acá igual y luego vamos a hacer otra linecita hacia arriba así así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles así y y y y y Y listo, una vez hemos terminado usar el marcador podríamos borrar todas las líneas guías Hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un imán de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!